Estimados suscriptores, gracias por su visita a Mapa Geopolítico. Vamos a seguir intentando llevar una cobertura sobre los eventos que están produciéndose en el conflicto entre palestinos e israelíes. Vamos a ello, fíjense, en Gaza, acá tenemos la franja de Gaza, ya en nuestro mapa se actualizó, ya no hay zona naranja donde están haciendo operaciones de combate y escaramuzas por parte de las formaciones de los militantes del Hamas. Y esto por esta información que sale ayer, la FDI hace esfuerzos por reparar y fortalecer la valla de seguridad de la franja de Gaza. Esto es un informe oficial, en los últimos días los soldados de ingeniería de combate de la división de Gaza han estado completando esfuerzos para reparar y reforzar las brechas abiertas en las vallas de seguridad que recorre toda la franja de Gaza. Los terroristas de Hamas, así lo dice este informe del FDI, dañaron gravemente la valla cuando se infiltraron en Israel el sábado por la mañana y aterrorizaron a los civiles israelíes al sur de Israel. Los soldados del FDI también trabajaron para retirar y neutralizar los explosivos a lo largo de la valla de seguridad de la franja de Gaza. Se esperan trabajos adicionales en la valla de seguridad en los próximos días. El esfuerzo de ingeniería participaron cuatro compañías de soldados de combate equipadas con 30 vehículos pesados de ingeniería y equipo pesado adicional que trabajaron a lo largo de la valla de seguridad junto con el personal de los tanques. Bueno, esto hay que notificárselo al Mossad porque no lograron darse cuenta de que los militantes de Hamas prepararon durante un año, inclusive más, esta incursión que ellos mismos hablan. Hay que notificar al Mossad de este tipo de operaciones. Bueno, vamos a revisar otras informaciones. El secretario Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, llega a una gira en Oriente Medio para apoyar a Israel en el enfrentamiento con Hamas. Vamos a ver qué dijo las declaraciones de este señor Blinken en Tel Aviv. Dice este secretario de Estado estadounidense, Blinken, que tras la reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los ataques de otros estados, atención, a Israel son inaceptables. Son palabras de Blinken. Estados Unidos defenderá a Israel en caso de tales ataques. Bueno, esta es la información que dijo este señor secretario de Estado Blinken en Tel Aviv. Si hay algún estado que ataque Israel, pues ellos participarán. De hecho, ya movieron su flota, un portaaviones con fragatas misilíndricas en el Mediterráneo Oriental. Israel, en la lucha contra los militantes de Hamas, dijo Blinken, debe evitar causar daños colaterales a la población civil y vaya que los ha causado. Hemos visto en lo largo de estos videos que hemos presentado para todos ustedes una gran cantidad de 1.200 incursiones aéreas en el territorio de la Franja de Gaza. Este pequeño enclave que están tratando de borrar. No hay electricidad, no hay agua para los habitantes de Gaza. Sí señor, ni electricidad, ni agua, ni combustible está llegando a la Franja de Gaza. Acá tienen este pequeño enclave que ha sido atacado por más de 100 aviones al mismo tiempo. Sí señor, esos 100 aviones, como lo dijimos, no caben en Gaza, en el territorio de Gaza. Estados Unidos sigue diciendo, el informe mantiene estrecho contacto con Israel y en relación con la liberación de rehenes en poder de Hamas. Al menos 25 ciudadanos estadounidenses murieron como resultado de la escalada del conflicto palestino-israelí. Estados Unidos, a través de la diplomacia, busca evitar la propagación del conflicto palestino-israelí por toda la región. Claro, llevando portaaviones, llevando barcos de guerra, llevando incluso, se dice que están llegando tropas de asalto del ejército estadounidense a Israel. Esta es la información que estamos manejando. Nuevos suministros de ayuda militar estadounidense están en camino. Esto peligra la ayuda de Ucrania. En Kiev están muy preocupados por esto. Bueno, además, fíjense, tenemos otra ayuda para el ejército de Israel. Fíjense, las autoridades alemanas informaron que permitieron a los israelíes utilizar drones alemanes en contra de Gaza. Además, el canciller Ola Scholf anunció la suspensión de la ayuda a los palestinos. Pero si van a ayudar a los israelíes. Las autoridades israelíes solicitaron municiones a Alemania y se está resolviendo la cuestión para su transferencia. Esta es la información que estamos manejando. Mire, ayer nuestros queridos suscriptores o uno de nuestros queridos suscriptores muy atento nos dijo por qué se nos había olvidado o nos dijo que se nos había olvidado esta notificación en el área de Egipto. Vamos a leerla. Estados Unidos, Israel y Egipto, esto fue el día de ayer, 11 de octubre, están discutiendo la creación de un corredor para civiles, lo que podría indicar preparativos para una invasión terrestre a Gaza, que por cierto, el FDI dijo que sería en el momento más adecuado, lo dijo hoy. Con relación a esto, tenemos otra notificación en el área de Israel que dice que los medios en Egipto escriben que las autoridades egipcias tienen la intención de enviar una ayuda humanitaria a Gaza, independientemente de la posición de Israel. Y esto es muy bueno, de verdad. El aeropuerto de Al-Ariz ha sido, acá está en este punto, acá tenemos la población de Al-Ariz, designado como punto de la recogida de esta ayuda humanitaria. Además, se abrió un puesto de control en Rafak, que es la frontera con Egipto, en esta zona, en la frontera con Egipto, con el territorio de Gaza. Acá tenemos esta zona, es Rafak, donde piensan trasladar la ayuda humanitaria. Ojalá esto sea posible en un corto periodo. Recordemos que están estos habitantes en Gaza sin electricidad, sin combustible, sin acceso a la alimentación inclusive. Bueno, tenemos alguna otra información sobre ataques del ejército israelí en aeropuertos. Fíjate, vamos a revisar esta información muy importante. Acá tenemos la información. Fíjese, ataques con misiles en el aeropuerto de Damasco y también en Alepo, en Siria. Bueno, ya nos tiene acostumbrado Israel el ataque a estos aeropuertos o a varias zonas en Siria. Nos dice el reporte que Israel lanzó esta mañana una nueva agresión contra Siria, atacando los aeropuertos de Damasco y Alepo. El objetivo parece haber sido desviar un avión iránico destino a la capital Siria. Pero también es posible que tuviera como objetivo inutilizar temporalmente estas infraestructuras en los aeropuertos en el contexto de una operación terrestre en Gaza. Las tensiones están aumentando en la región y cada vez más es más probable que Hezbollah y otros actores, como lo decíamos ayer, se involucren directamente en la lucha contra Israel en caso de una invasión a Gaza, que eso está muy latente en estos últimos días. Tenemos acá otra información. Esto es de última hora. Se dispararon tres cohetes contra Israel desde el Líbano, quizás como respuesta a estos ataques. Fíjese, incluso tenemos un misil del sistema Patriot que por error salió, fue disparado. Algo pasó allí, dice el reporte, hace aproximadamente media hora. Esto fue en horas de la tarde allí en el Líbano. Un sistema de defensa aérea Patriot se activó falsamente en la frontera norte de Israel en Safed. Según datos preliminares, el proyectil se estrelló y detonó en la aldea Kiyan Marhayun, al sur del Líbano. Bueno, esto es por error. Se activó falsamente, no hay problema. Fue un error. Si llegó, cayó encima de una casa, no se preocupen. Bueno, esto es lo que nos dicen las fuentes israelíes, que fue por error. Se activó falsamente el sistema Patriot. Bueno, tenemos otra información en el área del Líbano, frontera con Israel en la parte norte. Nos dice que las noches en las zonas fronterizas en el norte de Israel transcurrió con relativa calma, a diferencia de días anteriores donde habían escaramuzas y algunos combates en esta zona. La FDI apostaron un número significativo de reservistas previamente movilizados a lo largo de la frontera con el Líbano por temor a un ataque de grupos paletinos o militantes de Hezbollah. Vamos a Cisjordania porque tenemos una gran cantidad de disturbios prácticamente en todo el territorio Cisjordano. Fíjense, acá tenemos esta gran cantidad de disturbios en varias zonas. Vamos a revisar rápidamente dónde fueron estos disturbios. Dice el reporte que por la noche, como antes, estallaron disturbios masivos. Se produjeron enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén Oriental, en Genin, Tulkar, Jugwara, Calquilla, Turunzaya, Java y las afueras de Naplusa. Muchos disturbios están produciéndose por los ataques a Gaza en el área de Cisjordania. Bueno, aparte de esto, hubo ataques con misiles de Hamas en el área de Kadima Soran y en el área de la ciudad Cisjordania de Ariel. Allí cayeron misiles. También hubo ataques en el área de Ofakim, ya esto es territorio israelí. Y en el área de Rien, también hubo explosiones en el área de Nahal-Oz y en el área de Cedero. Allí en la ciudad de Cedero también llegaron los misiles de Hamas. La situación se ha estabilizado un poco durante la noche. No se registró ni un solo enfrentamiento, pero los palestinos continúan bombardeando las zonas centrales y fronterizas de la Franja de Gaza, incluida, como lo hablamos, Esderó y Tel Aviv, donde llegó el secretario de Estado, Antony Blinken. Tenemos otra información acá que nos dice sobre uno de los fundadores de las brigadas Is Ad-Din Al-Kazán del ala militar de Hamas. Informa, Israel ataca todo en Gaza, pero no puede dañar nuestra estructura militar. Esto lo dijo uno de los fundadores de estas brigadas Al-Kazán, que irrumpieron contra varias ciudades, varios pueblos al sur de Israel. Bueno, creo que no se nos olvida nada el día de hoy. Tenemos acá una información. Esto con respecto a Jordania. En Internet han aparecido información de que las autoridades jordanas están bloqueando la carretera hacia Jordania para evitar que la población local participe en los enfrentamientos con los israelíes. Bueno, esto es lo que dicen las autoridades jordanas. Esto no lo hemos verificado, pero ya en Internet circula esta información. Bueno, sin más, espero que el día de hoy haya sido de su completo agrado este pequeño informe que traemos para todos ustedes, tratando de actualizarlo en todo lo que pasa respecto a este conflicto, que no es de ahorita. Este conflicto tiene más de 70 años, sí señor, más de 70 años. Y acá les dejo una foto para finalizar de cómo ha sido la agresión contra el pueblo palestino y lo que ha quedado este pequeño enclave de la franja de Gaza. Sí señor, allí está la foto para finalizar nuestro reporte de hoy. A todos, muchas gracias por su visita. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.